Hola y bienvenidos a una nueva lección de desarrollo. Una lección de desarrollo donde vamos a ver la siguiente parte a la lección anterior donde hablamos del Dynamic Member Lockup. En esta ocasión vamos a ver los Dynamically Callable, una función que es de Swift 5 y que viene a complementar la que vimos en el anterior Apple Coding Snippets. Así que comenzamos. Dynamically Callable es también una función que modifica tanto un Strut como una clase a través de lo que es un modificador de compilación, un arroba. Igual que pasaba con Dynamic Member Lockup que vimos en el anterior Apple Coding Snippets. Si no recordáis cuál es o no lo habéis visto, os dejamos el enlace aquí arriba para que podáis pulsar directamente en él y poder verlo. Porque, aunque esta lección podréis verla sola, os va a servir mucho mejor si habéis visto antes el tema anterior. En este caso, las llamadas dinámicas que incorpora Swift 5 lo que nos van a permitir es tratar la instancia de una clase o un Strut como si fuera una función dinámica. Una función dinámica que nos va a permitir poner tantos valores como queramos en función de lo que estemos enviando o incluso funciones que tengan determinados nombres de parámetros y que en función de ese nombre de parámetro, la función haga una cosa u otra, pero a partir de una única función. Una implementación que tiene que ver con programación dinámica y que ya tienen otros lenguajes como Python, por ejemplo. Pero que en este caso se ha implementado en Swift de una forma más segura, como es todo el lenguaje Swift, para que aunque no exista en tiempo de codificación, pues se pueda analizar, compilar y ejecutar con la garancía de que no dé ningún error. Así que sin más dilación, vamos al código y lo explicamos. Aquí tenemos que poner un poquito más de código y tenemos dos formas diferentes de gestionarlo. Vamos a crear un Strut que vamos a llamar calculadora de suma. Y en este Strut ponemos una función que tiene que llamarse obligatoriamente dynamically call y que tendrá dos posibles argumentos, posibles parámetros de entrada. Dependiendo del parámetro de entrada que pongamos, funcionará de una forma o de otra. El primero que vamos a poner es with arguments y luego ponemos, por ejemplo, el nombre arcs como nombre de parámetro interno para poder trabajar. Y aquí vamos a pedirle un array de tipo doble porque queremos hacer una especie de calculadora de suma y que devuelva un doble. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a crear una suma. Es decir, lo que vamos a hacer es que cuando yo envíe este array de tipo doble, el devuelva aquí el sumatorio de lo que es el total. Y además lo vamos a hacer directamente a través de un for in, para que se vea claramente. Lo vamos a mezclar cosas. Hacemos aquí un sumatorio. Hacemos un for suma in argumentos. Y luego hacemos sumatorio más igual a suma. Y luego devolvemos el resultado. Esto es una función que es, en fin, bastante sencilla de entender. Entonces, ¿qué es lo que hemos conseguido aquí? ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Yo puedo aquí decirle sumatorio es igual a calculadora de suma. Y creo la instancia. Y ahora yo puedo llamar a sumatorio y en los parámetros enviarle el total de elementos que yo quiera sin que estén dentro de un array. Y además siendo completamente dinámicos en el número de argumentos que se da. Es decir, una llamada dinámica con argumentos, con número de argumentos que son exactamente eso, dinámicos. Es decir, que tienen diferente número de argumentos. Yo puedo decirle 3,5,7.8,2, por ejemplo. Llamar. Y automáticamente me va a devolver el resultado. Si yo pongo sumatorio y pongo 6,7,8,2,4,5,4,8,1,4,10,4, en fin. Puedo poner todos los valores que quiera. Me va a devolver también el resultado. Estoy haciendo una llamada dinámica. Una llamada dinámica que básicamente hace que un strut funcione como si fuera una función. No es una función que yo creo y le digo, vale, pues tal función al que le paso tales parámetros. No. Estoy creando una instancia de un strut, pero estoy manejando el strut como si fuera una función. Pasándole parámetros que, en este caso, se procesan y devuelve a través de lo que es la llamada dinámica. Lo cual me permite flujos bastante interesantes de manejo de parámetros, funciones, etc. Pero además también puedo tener otra función que es también bastante interesante y que nos permite hacer aún más, tener más posibilidades. Yo puedo coger y crear una nueva dynamically call y ésta hacerla with keyword arguments. Y en este caso, ojo al dato, el argumento de entrada, el parámetro de entrada va a ser kValuePairs, que es un valor genérico al que le vamos a pasar un string y un array de doble. Y alguno diría, ¿esto qué lío es? O sea, ¿esto qué estás haciendo aquí? ¿Qué me estás contando? Vamos a devolver un doble opcional. Esta llamada, lo que va a realizar es una llamada dinámica por la cual yo le puedo mandar cualquier nombre de llamada de función que se va a recibir a partir de string y esa función siempre va a devolver un array de doble. Esta función lo que va a hacer es recoger, no una llamada dinámica en la que no hay un nombre de función y por lo tanto, sumatorio, la instancia de calculadora suma, funciona como una función. Lo que va a hacer es coger un par de valores, es decir, un string que va a ser el nombre de mi parámetro, como si sumatorio fuera una función y esto como dato de entrada, un array de doble. Y la llamada a esa función va a devolver un doble opcional. ¿Para qué? Pues bien, vamos a ver ahora lo que es recuperar los argumentos y en caso que esto no sea correcto, devolvemos nil. Es decir, si envío un array vacío, pues que devuelva nil. Podría cambiarlo y podría decirle que en caso de que sea un array vacío, devuelva cero. Pero bueno, en este caso lo vamos a hacer de esta otra manera. Aquí hacemos un result igual a 0.0. Perfecto, esto no tiene mayor misterio. Hacemos lo que es un acumulador y ese acumulador es el que vamos a devolver como resultado. Ya está, no tiene mayor misterio. Ahora es cuando viene la magia. Ahora yo lo que voy a hacer es preguntar. En este caso voy a hacer un, de nuevo, lo que es un forin, ¿vale? Con arguments. Pero fijaros que arguments, cuando yo lo he ido poniendo, me dice que es una tupla con key y con value. Por lo tanto, aquí me va a enviar el nombre del parámetro de función que yo haya usado y aquí el valor que yo he puesto a esa llamada. Así que yo puedo ahora coger aquí y decirle que para los valores, que es el array de doble, me haga el forin y me lo vaya sumando. Pero, ojo al dato, y aquí es donde viene el porqué, porque hasta aquí estaréis diciendo, bueno, ¿y esto a mí para qué me sirve? Pues me sirve para que yo aquí pueda hacer, por ejemplo, un switch de arguments.key, lo que es el otro valor, y si el nombre es suma, entonces haga result más igual a num, que es como he llamado a este valor, ¿vale? Y en el default pongo un paréntesis paréntesis. Perfecto. Por lo tanto, ya lo tendría resuelto. Y ahora, ¿qué hago con esto? Es decir, ¿esto para qué me sirve? ¿Este follón? Pues bien, me sirve porque yo puedo coger aquí y decirle sumatorio de suma dos puntos y le paso un array. Por ejemplo, todos estos valores que tenía aquí de tipo doble. Y ahora llamo a sumatorio suma y me devuelve el resultado. ¿Qué es lo que ha pasado? Lo que ha pasado es que el nombre de este parámetro suma, actuando sumatorio como una función y no como una instancia, por el hecho de tener el dynamic callable, lo que hace es coger y decir, vale, pues este sumatorio, yo tengo este valor de suma y ahora le mando este array. Por lo tanto, esto es el kValuePairsString y esto que yo le envío como valor es del kValuePairs el array de doble y me devuelve el doble opcional. Así de simple. Por lo tanto, si yo ahora, por ejemplo, le quiero también enviar otro valor que sea, por ejemplo, sumatorio, imaginemos que es un parámetro llamado mul, donde voy a poner estos otros valores. Si yo lo llamo ahora que no existe mul, no lo estoy controlando, va a llamar a mi función, no va a dar error, pero me va a devolver cero porque no va a hacer nada. Es decir, va a entrar por result, va a devolver result, pero como no hay un switch aquí que gestione la palabra mul, no funciona. Ahora, si yo cojo aquí y digo, if arguments.key es igual a mul, entonces result es igual a 1.0, ya sabemos que si hacemos una multiplicación sucesiva, no podemos hacerlo desde cero, hay que hacerlo desde uno, porque si no sería número por cero, número por cero, número por cero, siempre daría cero. Entonces, cuando yo quiera hacer una multiplicación, ¿qué es lo que voy a querer hacer? Al mandar el parámetro mul, lo va a poner a 1 y ahora aquí le digo que en caso de que esto sea mul, haga result por igual a num. Por lo tanto, dependiendo del valor que yo envíe como propiedad aquí al sumatorio, ¿veis? Ahora me hace perfectamente la multiplicación y funciona. Por lo tanto, lo que yo tengo es que con dynamically call with keyword arguments, usando el key value pairs string doble, lo que me entre aquí va a ser el nombre del parámetro que yo utilice cuando llame a sumatorio y lo que me entre aquí va a ser el nombre de, o sea, va a ser el tipo de dato de entrada que va a tener esa función. Obviamente, podemos usar más de una dynamically call. Podemos tener siempre y cuando el key value pairs cambie y no sea exactamente igual en lo que es la firma, lo que es, obviamente, lo que es la limitación que tiene, lo que es Swift. Así que podríamos poner varias opciones de entrada y varias opciones de devolución y dependiendo del tipo de valor que yo pusiera en el argumento y el nombre del argumento, o sea, en este caso, usaría este valor para saber cuál es el que tengo que llamar. Si yo tengo otra función que entre un string y que entre un valor de array de ints, pues si le mando un array de ints también funcionaría, ¿vale? Por lo tanto, como vemos, esto es bastante práctico. Me permite lo que es utilizar un strut, en este caso, calculadora suma, de tipo dynamic callable y a través de lo que es el dynamically call con argumentos o el dynamically call con keywords arguments, poder utilizar esa instancia como una función dinámica, que, en este caso, con el primero de todos, no reciba ningún tipo de nombre, o con el segundo, que reciba un nombre de parámetro y ese nombre de parámetro defina qué es lo que va a hacer internamente la función. Si yo le paso un nombre de parámetro suma, va a hacer esto. Si le paso un nombre de parámetro mul, va a hacer esto otro. De forma que tengo formas bastante interesantes de unir funciones que sean muy parecidas, de crear una especie de lenguaje dinámico, algo muy parecido a lo que puede hacer Python, pero de una forma más segura y que se pueda controlar en todos los casos y que no dé errores. Por lo tanto, de esta manera, se compila, tanto a nivel, o sea, se valida tanto a nivel de compilación y análisis como a nivel de ejecución. Como último apunte, si nos fijamos en el warlet, veremos que hemos recuperado el punto first del parámetro gayValuePairs, esto quiere decir que si yo pongo más de un nombre de parámetro, van a venir en sucesivas posiciones de arrays. Si yo pongo varios parámetros, no solo el parámetro suma, sino el parámetro tal, el cual, en fin, pongo 3 o 4, pues en este KeyValuePairs, que funciona como un array, me devolverá cada una de las pares de valores para poder trabajar con funciones dinámicas que tengan más de un nombre de parámetro diferente y poder trabajar de una manera, pues, aún más dinámica y más práctica. Es un poquito complejo, lo sé, pero la verdad que es bastante interesante y cuando cojamos y veamos en la práctica cómo puede funcionar, le veremos que es de gran utilidad. Así que, esto ha sido, esto es los Dynamically Callable, una de las funciones de programación dinámica que incorpora Swift 5. Poco más, muchas gracias por estar ahí, por elegirnos para aprender en estas lecciones de Apple Coding Snippets. Ya sabéis que si tenéis cualquier duda, podéis escribirnos a info.applecoding.com o también, si queréis, podéis seguirnos en nuestras redes sociales, como, por ejemplo, en arroba Apple Subrayado Coding, lo que es Apple Coding en Twitter. De igual manera, también estamos en Facebook, etcétera, etcétera. No olvidéis suscribiros al canal para poder estar al tanto de cuando se publican nuevas lecciones o nuevos vídeos. Dadle a la campanita para que os envíe una notificación, ya que si no le dais a la campanita, no os mandará una notificación a través de la app de YouTube o a través de correo electrónico. Y, lo mismo, pues como siempre, se agradece un like, se agradece cualquier comentario, etcétera, que nos ayude a seguir adelante y a llegar a más gente. Así que, poco más. Espero lo dicho, espero que os sea de gran utilidad esta funcionalidad y que os sirva para tener un buen Apple Coding. Así que, lo dicho, poco más. Un saludo y good Apple Coding. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!